Vamos a contar con el apoyo municipal. Por un tiempo vamos a seguir trabajando de una manera independiente hasta que tanto la municipalidad pueda ordenar un poquito la compleja situación financiera, por lo menos esto es lo que me ha manifestado la señora Secretaria de Cultura, que por un tiempito nos van a dar un apoyo logístico, les interesa sobremanera que con el tiempo esta actividad pase nuevamente a depender de la municipalidad. Así que bueno, de todas formas, ahora contamos con el apoyo de un espacio adecuado para poder trabajar, ya que vamos a ensayar en el Zoom de la Guardería Municipal, vamos a poder realizar las inscripciones aquí, informar aquí en el museo. Pero bueno, durante un tiempo que todavía no hemos acordado, vamos a seguir trabajando de una manera con una autogestión por parte del grupo, pero con un apoyo municipal de carácter logístico, como para que algunas cosas se puedan facilitar, digamos. Lo que realmente estoy muy agradecido al municipio, que en esta nueva gestión, aun con las dificultades que están atravesando, nos puedan dar un poco de apoyo para que la actividad no sea tan precaria en algunos aspectos. Así que bueno, este año con una particularidad que es muy importante que la gente sepa que van a tener un espacio en tanto y en cuanto se inscriban, chicos y adolescentes de la comunidad se van a poder incorporar también este año. Así que vamos a hacer un intento de conformar los grupos infantos juveniles, que hace años atrás de alguna manera venían trabajando cuando el grupo dependía de la municipalidad. La gente se va a poder acercar para inscribirse, para averiguar, para informarse sobre los horarios, el lugar de trabajo, las condiciones en que vamos a trabajar. Y bueno, con el grupo de adultos vamos a seguir ese training que tenemos todos los años, que viene sumándose entusiasmo, gente que se quiere acercar para incorporarse como ocurre año tras año, que es un grupo que va creciendo no solamente en experiencia, sino en sus integrantes, que se van incorporando nuevos valores. Y bueno, la idea es que por un lado podamos encarar nuevos proyectos artísticos, que ya están valorados, que el año pasado hemos leído varios textos teatrales para empezar a trabajar con nuevos proyectos. Pero desde lo personal, y creo que esto es compartido por el grupo, también nos interesa muchísimo que trabajos como Artificio Casamiento, como Venecia, se puedan seguir mostrando, compartiendo con el público, viajando a la región para que aquellas localidades que no han visto estos trabajos lo puedan disfrutar y puedan conocer toda la pasión, todo el compromiso, la disciplina que pone la gente de Villa Huidobro.